Se cumplieron las prácticas libres del viernes en el circuito de Paul Ricard. El Gran Premio de Francia regresó a la F1 y Verstappen finalizó la jornada en primera posición. El neerlandés superó por 8 milésimas a Bottas quien marcó su mejor registro con la goma media. Mercedes luce más fuerte que en escenarios pasados mientras Alpine sorprende con las actualizaciones y se posiciona como el mejor equipo del resto. Algunos bordillos fueron protagonistas y se discute su eliminación de cara a la clasificación. Hoy en Motorsport Daily repasamos lo más destacado de los entrenamientos libres del Gran Premio de Francia 2021. El viento pegaba fuerte y con temperaturas similares a las del pasado Gran Premio iniciaron los entrenamientos en Francia. Luego de visitar dos circuitos urbanos la F1 retornó a un trazado permanente. La primera sesión fue dominada por los Mercedes. En los minutos iniciales pasaron por la punta pilotos como Verstappen, Norris y Sainz. Hasta que aparecieron Bottas y Hamilton para romper los registros en lo que se puede considerar el regreso de Mercedes a su forma ideal. La sesión tuvo varios incidentes. Sebastian Vettel hizo un trompo a la curva 11 y golpeó una de las barreras de contención. Mick Schumacher se saldría de la pista al inicio de la jornada e impactaría de costado contra la pared de la curva 3. Ambos pudieron retornar a boxes pero sus equipos tuvieron que realizar reparaciones. Carlos Sainz y Yuki Tsunoda también rompearon aunque sin daños mayores. Lo más destacado del día se encuentra en la discusión sobre los bordillos que delimitan la pista. Varios pilotos pasaron por ellos dañando parte del piso y alerones de sus autos. En la primera sesión Verstappen, Bottas y Raikkonen fueron quienes sufrieron las consecuencias. Más adelante hablaremos de nuevo sobre esto. La sesión culminó con Bottas al frente quien superó por más de tres décimas a su coequipero. El finlandés está usando el chasis con el que Hamilton compitió durante las primeras fechas de la temporada. Afirman que no saben si esto realmente le está beneficiando pero por su parte Valtteri asegura que el balance es mucho mejor al de Bakú. Verstappen quedó cerca de su perseguidor en el campeonato mientras Checo Pérez acabó en el cuarto lugar. Más atrás aparecieron los Alpine que con sus actualizaciones se perfilan como los mejores del resto. Estos fueron los resultados de la práctica uno del Gran Premio de Francia 2021. Durante la primera sesión Verstappen reportó dificultades con el tren delantero de su auto. Red Bull estuvo trabajando para disminuir el subviraje del monoplaza y en esta segunda tanda redujeron considerablemente la diferencia con Mercedes a tal punto que se colocaron delante en el clasificador. Valtteri Bottas dominó la primera parte de la sesión con una vuelta que marcó con la goma media. Cuando llegó el momento de montar el compuesto más blando, el finlandés se desvaneció y no pudo mejorar su propio registro. Ahí fue donde apareció Verstappen con los neumáticos rojos para arrebatarle el liderato al piloto de Mercedes por tan solo 8 milésimas. El neerlandés pasó nuevamente por uno de los bordillos de la curva 2 y perdió una de las piezas de carbono de su alerón delantero. Hamilton mejoró su crono pero no fue suficiente para igualar a los dos líderes. El británico aseguró que hay algo que no va bien en el auto. Debemos recordar que el octacampeón está usando este fin de semana un chasis diferente al que tuvo en las primeras competencias. Fernando Alonso sorprendió y se coló cuarto a solo 4 décimas de la punta. El alpín cuenta con un motor nuevo el cual trae mejoras en el sistema de escape. Además llevan un alerón actualizado. Estas modificaciones habrían potenciado el comportamiento del monoplaza francés para su gran premio de caza y el rendimiento del español es una prueba. De hecho, el bicampeón llegó a marcar el segundo mejor sector de la sesión. Leclerc repuntó con respecto a la primera tanda y se colocó en quinta posición. Ferrari aún no encuentra el balance ideal para esta pista y anticipan ser una fecha difícil que esperan llevar con calma. Ocon quedó sexto, seguido por Gasly, Sainz, Raikkonen y Norris. Sorprendente lo de Alfa Romeo no solo por su posición sino por lo cerca que quedaron de los tiempos de autos que lideran la zona media. Sergio Pérez culminó la jornada en decimosegundo lugar. El ganador del pasado gran premio de Bakú se complicó con el tráfico y tuvo un día difícil. El mexicano finalizó a un segundo de Verstappen pero cree que no están tan mal como parece y harán cambios para acercarse al frente en la clasificación. Adicional, Checo fue penalizado con mil euros por haber excedido el límite de velocidad en el pitlane. Los Aston Martin no encuentran velocidad y quedaron relegados junto a los Williams y a los Haas. Volviendo a la punta, tenemos que hablar sobre el ritmo con tanque lleno. Red Bull y Mercedes lucen bastante parejos en estas simulaciones. Con la goma media Bottas marcó la pauta y fue el más rápido. El neerlandés fue más rápido y consistente que Pérez aunque en algunos giros iban bastante parejos. Hamilton no luce tan lejos pero ratificó al equipo que algo no anda bien, sobre todo evaluando la diferencia y ritmo que impuso Bottas. Mercedes recuperó el ritmo perdió carreras atrás. Verstappen lideró la jornada pero teniendo en cuenta la goma con la que Bottas dejó su registro, el finlandés sería el favorito. Red Bull no está lejos pero parece que tendrán que trabajar bastante sobre la puesta a punto de su monoplaza. Tienen demasiado sobreviraje en tandas largas y mucho subviraje con el auto descargado. Eso sí, definitivamente están nuevamente en la pelea aunque Mercedes les hará la tarea más complicada esta fecha. Para concluir, la polémica del día está con los bordillos que delimitan la pista. Mercedes, Red Bull y otros equipos solicitaron a la FIA evaluar la situación debido a los daños que causan. Estas bananas disuasorias son bastante agresivas y fueron protagonistas durante el día en cuanto autos como el de Verstappen o el de Bottas sufrieron daños por pasar encima de ellas. La FIA busca evitar que los pilotos abusen de los límites de pista y estos bordillos castigan a quien lo haga. Michael Masi, director de carrera, evaluará el posicionamiento de los bordillos pero aunque los equipos insisten en quitarlos, la FIA se abstiene a hacerlo. Consideran que es la mejor manera de evitar que se salten los límites y a final de cuentas esto aplica para todos por igual. En Bakú y Mónaco los límites eran las paredes, en Paul Ricard los bordillos. ¿Ustedes qué opinan? Mañana práctica 3 y clasificación del Gran Premio de Francia 2021. Dejen sus predicciones sobre la cual y en los comentarios. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.